Hola gente, bienvenidos al canal, nuevo video Miren la bestia que tengo acá para refrigerar Un micro que vamos a armar en el canal Tenemos el Cooler Master Master Liquid ML240L V2 RGB Que nombre, eh? Bueno, acá tenemos esta solución, Water Cooling Así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer el unboxing Y después vamos a hacer unas plavitas Así que, vamos con la nitro gente Vamos y arranquemos Bueno, tenemos acá el Cooler Master La verdad que está bonito Este es un radiador de 240 milímetros Bueno, tiene dos, dos coolers de 120 milímetros Como pueden ver Esta bestia va a estar refrigerando al Ryzen 7 Tenemos acá el 5800X que viene sin disipador De fábrica, así que Esto vamos a estar armándolo Si no quieren poder hacerlo Acá te dejo para que te suscribas al canal Así que dale, suscribite, no te cuesta nada Así no te cuesta ese video de armado Para ver cómo trabaja este Water Cooling Y las temperaturas que manejas con este procesador Vamos a hablar un poquito De las características técnicas que tiene Acá lo pueden ver Grande la cajita Grande la cajita pesada Bueno, detalles técnicos que dice acá Cooler Master Tiene una bomba de doble cámara de tercera generación O sea, está la tercera generación del ML240L Tiene bomba de doble cámara de nuevo diseño Para mejorar la eficiencia y rendimiento general de enfriamiento Tiene mayor área de superficie O sea, para una mejor disipación de calor Y mejor rendimiento de enfriamiento Bien Nuevos ventiladores Cicliflow 120 RGB ¿Esto es Cicliflow? Ah, mirá Estos no son los mismos Escribimos en el canal Así que trae estos ventiladores Excelentes ventiladores, por supuesto Acá te dejo el link Para ver el video de estos Cicliflow Obviamente que estos son para fans Y estos vienen para el regador, ¿no? Pero la tecnología es la misma Así que viene ahí Y bueno, acá hablan de solución de iluminación RGB Esto es RGB Así que después vamos a ver cuando lo desarmemos Creo que no es ARGB Este es de 4 pines El otro es de 3 pines Así que bueno ¿Qué más te habla? Bueno, de compatibilidad Con el tema de los Madder Bueno, es compatible con ASUS Aura Sync Es compatible con ASRock Polychrome Sync Es compatible con Geobite Con RGB Fusion Ready Con MSI Mystic Light Sync O sea, con la gran mayoría de los Madder Acá hace una mención que soporta LGA 1200, el socket Que son los procesadores Intel O sea, esto sirve para Varios procesadores Según los socket que soporta esto Bueno, Intel El 2066 El 2011 El 2011 El 1151 1150 1155 1176 Y también acá hay una etiqueta Que soporta los nuevos socket De 11 generación Los 1200 Así que bien ahí Después AMD Bueno, los AM4 Obviamente AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2 A ver Si vas a invertir en Watercooling La mayoría son procesadores Digamos de alta gama O de 18 núcleos para arriba Porque tienen una temperatura superior ¿Vos podés ponerle a un procesador con menos núcleo inferior? Sí, obvio ¿Y va a tener mejores resultados de temperatura? Sí, es posible Pero bueno Todo depende del costo O sea, si vos te manejas en un rango de En una gama baja O por ejemplo No le vas a poner esto a un 3000G ¿Podés? Podés Es como un medio del pedo Demasiada refrigeración Para un procesador que no calienta tanto ¿Se entiende? Entonces Como todo Tiene que estar balanceado Les cuento un poco la velocidad de los ventiladores Tienen como un mínimo de 650 Hasta 1800 revoluciones por minuto Tiene un bajo nivel de ruido Tiene el conector PWM De 4 pines Que eso te permite Regular la velocidad del ventilador Y bueno Tiene un diseño de garantía Según esto Y bueno ¿Después qué más? Ah, como detalle Trae el Wire RGB Controller Que es un controlador Para manejar Los colores Pero bueno Vamos a abrirlo Mucho bla bla A ver que trae Bueno, esto es el unboxing Hay que probarlo Bueno, obviamente Que trae esto Esta la presentación ¿Qué incluye acá? Bueno, obviamente El radiador Vamos a dejarlo con costado A ver que onda ¿Qué más trae? Una bolsa Tiene de cables Y cables Y tornillos ¿Qué más? ¿Qué más? Y los dos Sideflow 120 Creo que nada más No, no viene nada más Bueno Vamos a dejarlo con costado Bueno Bueno Tenemos ventiladores Bueno Son Iguales Idénticos Te diría Los Sideflow Que vemos en el canal Estos vienen también Con RGB La única diferencia De este modelo Porque el modelo Que está ahí Es ARGB Que viene con 3 pines Son un conector De 5 voltios Y este trae de 4 Con el tema Del ARGB Entonces Eso tengan en cuenta Tienen que tener un MADAR Que soporte Los 12 voltios ¿Ok? Lindos Fanes Y bueno No hice mucho acá Pero anda muy bien Bueno Acá están los manuales Que trae Bueno Y la garantía Que también Está acá Bueno Tenemos dos de estos De 120 milímetros Es un radiador De 240 Eso está genial Bolsita Con todas las cosas A ver Bueno Esto tenés que Como toda esta gente Lean el manual No lo instalen así nomás Porque bueno Todos tienen su vueltita De cómo armarse Bueno Acá Bueno Acá tenemos un cable Extensor Se ve que maneja Todo lo que es LED RGB Es este que está acá Viene con El poder Y Tiene con un extensor Para conectar Los dos ventiladores De alimentación Que nos tenemos acá Bueno Esto también Espero Creo que este es El M4 Las patitas Para poder configurarlo Que es el modelo Que vamos a usar nosotros Bueno Esta es la parte trasera Que siempre va Atrás del madre Que ayuda Como De donde agarrar Todas las cosas Los dejan El disipador Acá tenemos Molex Se ve que Para alimentar algo Bueno Habría que ver Que carajo es Bueno Bueno Tornillos Para agarrar Los fan Alrededor Bueno Acá Más tornillos Color Master Lo que tiene Es que Son estas Tapitas Que en realidad Es donde están Las conexiones Donde se conectan Las uniones De los cables Bueno Nada Te pone Estas tapitas Por ejemplo Vamos a Poner así No es así Exactamente Pero bueno No Esta no es Para que agarré Justo dos tapas Que no coinciden Pero bueno O sí Ah sí No No sé Bueno Después veo Bueno Pero son dos tapitas Bueno Acá no encuentro Acá Acá Son tapitas Para tapar Los cables Así que Eso está Bueno Y juntar Las uniones Para que no se separen Nadie tire Acá tenemos El botoncito Bueno Con control Con botoncito Para cambiar Manualmente Si querés Lo que es La luz RGB Más tornillos Bueno Acá tenés Esto también Debe ser Para Los modelos Intel Obviamente Que difieren Cuando tenés Dejar armar DMD Intel Procesador Así que Lean bien El manual Y más tornillos Porque no todo Lo vas a usar Uno es para procesadores MD Y otro es para Intel Y viene ahí Por Cooler Master Que te trae El Master Gel Pro Que es para el disipador Tenemos acá Tenemos acá La jeringa Bien ahí Bien Filombo de tornillo Bueno No te voy a decir Que viene Recontracompleto Porque son Los que tienen Que venir Y acá tenemos La bomba El radiador Todo en uno Estas soluciones Que vienen ahora Que bueno Tenemos Esto hay que sacar Gente Acá tenemos La parte De Hasta el disipador Esto es una etiqueta ¿No? Sáquenla muchachos Tengan Sáquenla porque Muchos la dejan Tenemos un Bueno El cable vallado Obviamente Donde pasa el agua Y el radiador De 240 milímetros Bueno Se lo voy a empezar A Robusto Bueno Acá corre el agua En teoría Así que Vamos a ver Que onda Y esto A ver No Esto no gira Algunos Acá está el logo De Cooler Master O No Un logo No Una luz No No dice mucho Es una luz LED Esto no gira ¿Qué significa? Si esto Esto va de una forma Así que Si esto A veces tienen un logo Y vos lo podés girar Para que quede Bien el logo Que se vea derechito Pero en este caso No se mueve Así que No No lo fuerza En el pedo Así que Bueno Nada La realidad Es que esto No tiene mucho Que hay dos conectores Uno de alimentación De la bomba Y el otro De las luces LED Que tiene la bomba Y bueno Todo lo demás Es conexión De Del cable fan Y todo eso Así que Bueno Vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a probarlo Busqué esta solución De Water Cooling Porque es un procesador Que calienta demasiado 5800 Tiene fama De calentar demasiado Pero bueno Vamos a ver Cómo responde El Cooler Master 240 Que muchos Me han preguntado En el canal Y bueno Acá lo tenemos Así que bueno Gente Esto es todo Fue el unboxing Quilombo de cables Tornillos No hay mucho más Para decir Hay que hablar En la práctica Así que no se pierdan El video Del armado de PC Que vamos a andar Armando Este Ryzen 5800X Con este Cooler Master Water Cooling Eso es por todo Si te gustó Dale like Te voy a dejar Dos videos más acá Si seguís mirando El canal Que sigue creciendo Mi nombre es Gastón De Gastón Tech Nos estamos viendo Chau 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 chau